Aseguran las autoridades portuarias que ayer no se presentó ningún conflicto entre las navieras en el muelle fiscal, a pesar que el presidente de Barcos Caribe, Franco González Padrón, mencionó que hay un juego sucio contra ellos. El capitán de puerto, Alfonso Rodríguez Loaiza, nos habla al respecto. Mira, no hubo ningún incidente. Se descarta toda posibilidad de incidentes, eso no hay que tomarlo o decirlo como incidente. Lo que pasa es que nosotros, como autoridad marítima, me acompañó, vino gente de México, para que esta nueva empresa se le diera posesión en el tramo número 3, que fue solicitada a través de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo. Nosotros venimos a levantar nuestra acta, que es el procedimiento de acuerdo al artículo 40 de la Ley Federal de Puertos. Asimismo, sobre este asunto el titular de la PICRA en Cozumel, Víctor Vivas González, menciona lo siguiente. Ayer únicamente nos reunimos, únicamente para que yo les comentara que en la posición 3, ahí es la que Administración Portuaria Quintana Roo asignó a la nueva naviera, para sus prácticas, en lo que ellos inician sus operaciones, que tengo entendido, será entre el 15 y el 16 de febrero. Pero bueno, en estos días tienen que hacer algunas prácticas, y se las asignó la banda número 3, pero no hubo ningún conflicto de ninguna especie. De esta manera, Rodríguez Loaiza mencionó que hasta el momento la naviera de Barcos Caribe cuenta con sus permisos para poder iniciar con sus respectivas operaciones en los próximos días. Sí, por eso venimos a darle entrada, a darle posición, eso es el acta que levantamos el día de ayer, y es lo que estaba yo especificando y explicando ahorita. Todo se ha manejado con cordura, estamos bien, no hay nada de qué decir, y pienso que todos los cozumeleños deberemos estar, pues ahora sí contentos, porque entre más embarcaciones tenemos, pues más seguridad. Acuérdense que esto es una isla, y dependemos de los barcos para irnos para el otro lado. Por último, Vivas González señaló que no habrá afectaciones ni alteraciones en los horarios con la entrada de esta nueva naviera. Aquí en la terminal tenemos el espacio disponible para las tres navieras que puedan trabajar en armonía, y obviamente ofreciendo seguridad y confort. Y para nosotros, obviamente, yo creo que ya en esta sana competencia buscarán la oportunidad de cada quien ofrecer un servicio de mejor calidad a fin de que el usuario los pueda escoger. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras.